Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Milton Córdoba. El día de hoy nos acompaña la viceministra de Pesta y Agricultura, Úrsula León. Gracias, Milton. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí, por haberme invitado y para asesorarme en la preparación del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a preparar? Así es, en el marco del día del ceviche, el día de hoy lo que vamos a preparar es un ceviche bonito, que es un ceviche clásico, tradicional, que un poco lo que queremos es revalorar la costumbre que tenían los antiguos pescadores. Entonces vamos a empezar agregándole sal directamente al pescado. Directamente, un poquito más y le podemos echar. Listo, a continuación le vamos a agregar también un poco de ají limo. Este ají limo está picadito en cuadritos, le hemos retirado todas las venas, o sea, no pica demasiado, solamente más que nada para darle un aroma a nuestro ceviche. Entonces también, el paso siguiente lo que vamos a agregar va a ser culantro picado también. Paso siguiente lo que vamos a hacer, vamos a agregarle también cebollita. Le agregamos cebollita, un poquito, a ver. Un poco de cebollita. Y paso siguiente le colocamos también el ajo molido. Una media cucharadita. Media cucharadita para esta porción. Sí. Ahora le vamos a echar el limón. Lo que hemos hecho con el limón lo hemos cortado en tres para no agarrar una parte de la pepa ni tampoco usar un exprimidor, ¿no? Porque lo que no queremos es que la cáscara normalmente tiene un sabor amargo y lo que queremos solamente es la acidez del jugo, ¿no? A ver, vamos a echándole. Le podemos poner el bol por acá y le podemos ir agregando. Echando los dos por ahí, a ver. Le ayudo. Ahora lo que vamos a hacer, con la ayuda de un cucharón, lo que vamos a hacer, vamos a mezclar siempre de abajo hacia arriba, ¿no? Vamos así mezclando así suavemente. Normalmente para que antes de echar el ceviche, lo que tenemos que hacer es colocar las lechugas y una cierta cantidad de acompañantes, ¿no? Lo que en este caso va a ser las lechugas y también los camotes ancochados. Una vez que tengamos ya este emplatado, ya vemos más o menos en qué dirección vamos a colocar el ingrediente principal, que en este caso va a ser el ceviche, ¿no? Entonces, usted puede colocarlo ahí al medio, puede ir sirviéndolo. Mmm. Se ve. Se ve y huele también, ¿no? Se ve y huele también, ¿no? Sí, huele también. El bonito es un pescado muy noble para el ceviche. En este caso tenemos acá chocitos ancochados que le puede agregar a un costadito. O si lo van a comer en el norte le pueden agregar sus arandajas. Acá tenemos también un poquito de canchita chulpi. A ver, acá le echamos el clásico chifle, un poquito. Se la ponemos. Eso podría ser al costadito de la canchita. Ahí le echamos. Acá tenemos también un poco de yuyo. Hay que tratar de utilizar más que nada una ramita podría ser y colocarlo encima, ¿no? Encima de la preparación. Ya acomodándole ya el acabado final. Mire, tenemos también acá ya para finalizar y darle un poco de color al plato. Tenemos también ají limo cortado en rodajitas. Puede ponerlo también en la parte de encima como ya para darle una pequeña decoración. Ahí está. Eso también le da color, ¿no? Bueno, señora viceministra, como ha visto ya el plato ya está terminado. Una preparación súper rápida, sencilla y sobre todo nutritivo, ¿no? Excelente, Nilton. La verdad, súper rápido, súper rico para que todos en casa lo puedan preparar y animarse a hacer un rico ceviche de bonito. Y aparte de esta alternativa, Nilton, ¿qué otra podemos tener? Mire, en esta ocasión yo les voy a presentar un plato que es una novedad que estamos ahora incentivando nosotros como Programa de Poner Pescado gracias a los maricultores de San José, que ellos vienen de Pisco, que lo que están haciendo es procesar un producto que también es muy nutritivo y como que son las conchas de abanico, ¿no? En este caso, miren, como pueden ver, tenemos un ceviche a base de conchas de abanico. La misma preparación, los mismos procedimientos que se utilizan para preparar el ceviche bonito, lo hemos hecho, pero ya también con conchas de abanico. Excelente, Nilton. Así es. Así que ya saben todos los que nos están viendo que con la misma fórmula de preparación pero usando conchas de abanico tienen una alternativa estupenda, nutritiva, deliciosa. Así que ya saben, come sano, come pescado. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Bueno, vamos a ver que estamos viendo. Los Estados Unidos